Continuamos con más de Fogaratez Radio. Para nosotros es un grato placer que usted en este momento entre a nuestras redes sociales arroba Fogaratez Radio y en arroba Fogaratez Radio usted pueda interactuar con nosotros. Miren, independientemente de todo lo que está pasando en la farándula, en el entretenimiento, nosotros hemos asumido el compromiso como espacio también de educar en torno a temas que son de interés de la República Dominicana y que a veces afectan al área del entretenimiento. Todos hemos visto como en una entrevista y en otras ocasiones el humorista actor Fausto Mata ha expresado una situación con la depresión, la ansiedad y ciertos problemas mentales. O sea, enfermedades mentales, que hay que decirlo. Nosotros en el día de hoy, como no tenemos expertise en esa parte, pero vamos a tener curiosidad para aprender un poquito e ir ayudando a nuestros oyentes también. Recibimos dos expertos. Él es médico psiquiatra, nos acompaña aquí Luis Gerardino y también está con nosotros Micaela Ariaza, que es educadora de padres. Así se te define, pero ya yo la conozco de antes, de Mujer Moderna Radio, que ella también iba a hacer este tipo de trabajos. Y en el caso de Micaela es que tiene un paciente. Yo tengo mi hija. Tu hija. Tiene este problema. O sea, que estamos hablando desde la experiencia y desde la expertise en el área médica. Así que bienvenidos a Fogaratez Radio. Gracias por la bienvenida. En este caso, vamos a empezar con algo básico, a definir qué es depresión y qué es ansiedad. Bueno, a ver, la depresión es algo complejo. Sí, porque vamos a tener una situación donde un sujeto va a presentar, vamos a decir, cierta falencia, o sea, debilidad en aspectos como son el disfrute del placer, el accionar y el poder completar tareas. Entonces, no todas las depresiones van a ser igual y se van a manifestar de la misma manera. Hay depresiones que se van a manifestar, como la manera clásica que vemos, tristeza, la persona recogida, bajón de ánimo, etc. Pero hay otras que vamos a ver en una persona muy reactiva, haciendo muchas cosas, tratando de evitar, es casi como evadiendo el tener que confrontar esta tristeza. Sí, pero ¿qué sucede? Hay múltiples tipos de depresión. No vamos a decir que hay únicamente un tipo de depresión, porque no es lo mismo una depresión en un paciente bipolar que una depresión, por ejemplo, mayor o un paciente de trastorno límite de personalidad. Ahí es el borderline. Exactamente, que vamos a tratar hoy, que presente síntomas depresivos. Vamos a tener diferentes approaches a cada uno, aunque utilicemos esquemas de tratamientos farmacológicos similares, pero van a haber esquemas de tratamientos psicológicos que van a diferir. Wow, qué bueno escuchar esta definición, porque a veces a la ligera decimos mucho, ay, que yo amanecí con una depresión. Sobre la ansiedad, me gustaría que nos diga cómo una persona puede darse cuenta que está pasando por un momento de ansiedad. A mí hay una definición que me gusta mucho, que utilizaba un profesor que yo tenía, que decía, la ansiedad es la preocupación excesiva por el futuro. Esa preocupación constante por los hechos y sucesos que no han ocurrido y los escenarios que creamos en respuesta a estos. Las manifestaciones más comunes van a ser taquicardia, sudoración, excesos de pensamientos, o sea, como que llegan muchos pensamientos que son recurrentes sobre el mismo tema. O sea, eso es lo que le llaman pensamiento rumiante, ¿no? Exactamente, una rumiación de pensamiento. Y otra de las características que quizás más pasan desapercibidas es alteraciones en el patrón de sueño, porque uno no lo suele compartir, y alteración en lo que es el apetito. Bueno, ojo, que nuevamente hay que descartar que esta ansiedad no tenga una posible causa orgánica, como sucede con la depresión también, porque hay patologías orgánicas que pueden causar tanto depresión como ansiedad. ¿Cómo se dice patología orgánica? Una patología orgánica podría ser tanto de hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis, anemia, etc. Claro, ¿cómo tú puedes evitar una depresión para poder llevar una vida sana? Bueno, eso es complejo, sí, porque no es un elemento como que uno pueda identificar y como trabajar a priori. Uno usualmente identifica patrones o señales que nos permiten como identificar que estamos iniciando con una depresión. Abandono de tareas o de espacios que antes eran de placer, abandono de situaciones que nos resultaban cómodas, abandono de espacios que eran como nuestros, baja tolerancia a la frustración, o sea, como mecha corta. Incluso la capacidad cognitiva del paciente disminuye, del espacio de trabajo o el espacio de estudio también se ve afectado. Y por eso es como importante uno ver estas pequeñas pautas antes de pasar a un posible diagnóstico. Claro, porque lo que se dice usualmente es que ya dichas patologías se basan como en elementos químicos que nos faltan en el cerebro, o que quizá el cerebro del paciente carece en el momento, pero sí puede ser tratado a nivel de fármacos para elevar, por ejemplo, niveles de dopamina, niveles de actividad cerebral que sí motiven a la persona como que a salir de ese letargo, de ese momento de incomodidad. La realidad es que hoy en día no solamente nos vamos a enfocar en el approach farmacológico. ¿Por qué? Porque el approach farmacológico regula la respuesta sintomática y en muchos casos, como por ejemplo depresión bipolar, te va a estabilizar el paciente. Pero es necesario un acercamiento también psicológico. ¿Por qué? Porque se trabaja para que el paciente tenga técnicas para manejar estos escenarios. Sí. Si no trabajamos con ambas partes al mismo tiempo, estamos trabajando, como quien dice, con una bicicleta de una sola rueda. En el caso del... Una vez depresivo, ¿tienes cura? O sea, ¿se puede curar la depresión o tienes que acostumbrarte a vivir con ella y regularla a través de fármacos, de medicamentos? Mira, dependiendo del tipo de depresión, va a haber una, vamos a decir, desaparición de síntomas o regulación de síntomas, pero, por ejemplo, vámonos a lo clásico que estábamos repitiendo, si tú eres un paciente bipolar, tú vas a tener que aprender a vivir con tu medicación. Ok. Sí. Si tú eres un paciente que hace depresiones recurrentes, o sea, un paciente con depresión mayor, tú vas a tener que aprender a vivir con tu medicación. Y, en caso, por ejemplo, de un paciente con un trastorno de personalidad, como el trastorno límite de personalidad, que hace cuadros de depresión, no necesariamente va a tener que perdurar en el tiempo con un esquema farmacológico. Hay que trabajar mucho el tema de lo que es el estigma con la medicación, porque tenemos este miedo constante a la medicación de psiquiatría y lo vemos como si fuese algo extraordinario, cuando no es más que un acercamiento biológico a una patología que puede tener una causa biológica. Pero, pero, sí, sí, discúlpame, Juan Esteban, pero, pero, ¿siempre la depresión viene acompañada de esas otras patologías o hay depresiones que vienen solas y simples, que no necesitan medicación? Exactamente. O necesitan medicación por un tiempo y ya no tienes que tomarla de por vida. Exactamente. Hay un factor, bueno, y confieso públicamente, o sea, yo me trato psiquiátricamente y a nivel psicológico, y desde que yo inicié a hacer ejercicio, por ejemplo, ya hace más de 15 años, a mí siempre la doctora me dice, no dejes de hacer ejercicio. El factor de hacer ejercicio para que el público pueda comprender en qué influye en un paciente que tenga cualquier tipo de enfermedad mental. Bueno, a ver, eso es activación física. La activación física ayuda mucho a regular lo que es la impulsividad. La impulsividad la vamos a encontrar en una serie de patologías, pero también nos ayuda a la liberación de ciertas sustancias, vamos a decir, neurobiológicas, que nos mantienen más activos. Lo que sí tenemos que tener en claro es que si un paciente está en medio de un cuadro de depresión, es muy difícil que se pare a hacer ejercicio. Muy difícil, sí. ¿Por qué? Porque no va a tener energía, recuérdense, a nedonia, a bulia y a praxia. No va a tener disfrute, no va a tener energía y no va a poder hacer las cosas. Esa sería como la tres patita de la depresión. Entonces, por eso es que es bueno como diferenciar, porque si nuevamente nos vamos al trastorno límite de personalidad, hoy quizás no quiera hacer ejercicio, pero mañana se va a levantar junto a la gana de ejercicio. Una pregunta para esas personas que a veces le suelen dar bajones emocionales. Pueden estar bien, de repente le dan un bajón, que tú la ves que no tiene ánimo de nada, no quiere arreglarse, no quiere hacer sus cosas que debe de hacer, no quiere pararse de la cama y que muchas veces hasta lloran y no saben por qué están llorando. Simplemente sienten como esa sensación de que me siento triste, pero no sé qué me está pasando. O sea, es recomendable que viva ese momento, que lo sienta cuando se siente así, que se siente mal, que llore, que se sienta mal, o que automáticamente tú sientas que tienes ese bajón emocional, deba medicarse o buscar ayuda de una vez. Yo creo que Micaela sería como la persona perfecta para contestar eso. Estoy escribiendo a mi hija. ¿En serio? Mira, el trastorno límite de personalidad, el borderline, es una desregulación emocional. Entonces, esos bajones y subiones, esos altos y bajos, y altos y bajos ocurren en las personas con este trastorno, que es bastante común, o sea, más común que la bipolaridad y más común que esquizofrenia. Lo único que no está tan diagnosticado. Porque se ve así como esos bajones, o qué le pasa, o no le haga caso a eso. Vamos, levántate, levántate, tú puedes. Pero esos cambios de humor y desregulación emocional es típico en una persona que tiene el trastorno de límite de personalidad. Que es, sienten todas las emociones, las sienten a su máxima expresión. O sea, que cuando están felices, es el día más feliz de su vida. Pero a los dos minutos pueden estar llorando y a los cinco minutos pueden estar peleando. Pero peleando con el pique más grande que te puede imaginar. Entonces, estas desregulaciones es una de las características del trastorno límite. ¿Cómo un padre que tiene un hijo adolescente o adulto con esta condición, o sea, por ejemplo, en el caso del borderline y también en el caso de depresión, ¿cómo debe de tratarlo? ¿Cómo debe de cuidarlo? Bueno, primero, buscar ayuda profesional. Tanto para el cuidador como para su hijo. Yo llegué a donde Luis porque a mi hija le vieron estos rasgos de trastorno límite, ella tenía 13 años. Y cuando llegué a donde Luis, porque yo estoy nítida, yo estoy bien. Ella es la que necesita la ayuda. Y yo llego y hablo con él y le explico la situación y él me dice, perfecto, haz una cita para ella y haz una cita para ti. Y yo como que para mí. No, yo estoy bien. Y me dice, sí, para ti también. Esa, no, tú tienes una depresión, tú tienes desgaste, tú tienes... O sea, todas estas cosas que yo había normalizado, un comportamiento en ella extremo que yo había normalizado, que yo trataba de corregir y contener. Y, muchacha, y no digas eso, y no hagas esto, y ponte esto. O sea, era... O sea, yo estaba exhausta. Ya cuando llegamos a ese punto de yo entender, ah, o sea, yo también estoy pasando... Yo estoy siendo afectada por el trastorno límite de mi hija. Entonces... Ok, yo creo... Eso precisamente... Perdón, Ana, antes de continuar. Eso precisamente quería preguntarle, porque el día a día no debe de ser fácil. Un adolescente no es fácil. Claro, de por sí. Pero con Borderline es como que agárrate, que esto va... Y tú no sabes... Agotador. Y tú no sabes en qué momento... Mira, hay un libro muy famoso para los Borderlines que habla de caminar sobre cáscara de huevo. Y de verdad que uno pasa... No lo he recomendado. Y uno pasa el día entero, el día entero, así como que... ¿Y ahora qué? ¿Y en qué momento va a explotar? ¿Y qué es lo que va a pasar? Y los domingos en la noche... Wow. Los domingos en la noche ya veíamos... Bueno, después de como tres años notamos que había un patrón los domingos en la noche de crisis, de autolesión... Wow. De que me quiero matar. Con este trastorno es muy peligroso, porque el 90% intenta el suicidio. Un 10% lo logra. Entonces, el dolor emocional que estos jóvenes o estas personas... O sea, yo estoy conociendo personas ahora por el grupo de apoyo que en conjunto hemos formado... Claro. Que a sus 30 años están siendo diagnosticados, a sus 50, pero toda su vida fueron... La loca, la dramática, el loco, el exagerado. El exagerado, el loco, que falta... Como es un comportamiento, la gente... Y muchas veces la gente culpa a los padres. Eso es falta de una pela, eso es falta... Eso es lo que ella ve en su casa. Claro que ella habla así. Mira cómo anda esa muchacha. Y hay una hipersexualidad, que es parte del trastorno. Hay autolesiones, que es parte del trastorno. Mucha impulsividad. Y qué tanto ha cambiado la vida de ustedes como madre y como hija luego de empezar a recibir tratamiento para que la gente sepa como que qué tanto provecho se le saca a las soluciones que tenemos a mano que son lo único que podemos usar. Mira, lo primero que tuvimos que hacer era medicarla para bajarle la impulsividad para que luego entonces las terapias funcionaran. Pero mi hija tiene... Y es un maratón. O sea, uno quiere... O sea, empieza a ver el... Y también tiene que ser... Se tiene que involucrar la familia. Porque tú no puedes... Yo no puedo llevar a mi hija donde lo ir y decirle, arréglamela. Te la dejo una hora cada 15 días y que se arregle. No, esto es algo que hay que llevar toda la familia. Pero mi hija, desde los 8 años que empezó terapia, porque yo decía, hay un comportamiento que no me... Algo no me está cuadrando. Y a los 11 me lo... Me lo... Diagnosticaron. Me lo diagnosticaron. Sí. Se lo diagnosticaron. Pero luego un psiquiatra me dijo, no, no, para nada. Y yo, bueno, y suelte eso. Y a los 13 vuelve otra vez el diagnóstico. Y yo digo, déjame investigar lo que es eso. Y cuando leí las características, o sea, nada más faltaba una foto de mi hija. O sea, pero ella... Esa es ella. O sea, este comportamiento tiene un nombre, tiene una razón de ser. Porque yo decía, es que yo le decía a mi esposo, oye, ya tenemos una hija mayor. Oye, la adolescencia fueron difíciles y los 13 fueron difíciles, pero esto es algo... Esto es como nivel Dios. Esto es algo atómico que yo no sé qué está pasando aquí. Entonces, a los 13, ahora ella tiene 16. Mi hija es otra persona. Wow. Mi hija es estable. Bueno, bastante estable. Ella chipea, pero... Hay veces que tengo que decir, ¿eso es adolescencia? ¿O eso es? O eso es. ¿El TLP? Y muchas veces tengo que hablar con mi mejor amigo y me dicen, ¿so es adolescencia? Eso es vagancia. Eso es... Yo quiero hacerle una pregunta a ambos. Yo tengo un problema. El problema mío es que yo soy una persona de mucha paz y también soy muy contenta y me dan muchos bajones. Porque cuando veo a una persona triste, como que se me transmite. O con un problema o con una situación, con lo que sea, siempre como que siento que ese problema se me pasa a mí o ese estado de ánimo. ¿Por qué me pasa eso? Bueno, mira, realmente diagnosticar en una entrevista de radio como que realmente no es muy ético. Porque hay muchas personas que le sucede. Sí, pero eso es sobre empatía. Eso es sobre empatizar con las personas. Sí, como tú tienes una empatía que es más marcada que lo que debería ser. Lo más recomendable en ese caso es poder acudir a un espacio de consulta de psicoterapia, un psicólogo, una psicóloga, ¿para qué? Para que comiences a entender por qué esta empatía es tan marcada y por qué reaccionas así frente al sufrimiento de un tercero. Sí, porque es normal sentir malestar cuando alguien no se siente bien. Pero cargar el peso de esa persona ya es algo totalmente diferente porque los sujetos no aprenden por los pies ajenos, aprenden con sus propios pies a caminar. Así es. Y también sin la persona decirme nada, yo me doy cuenta cuando se siente mal y yo hasta le pregunto porque yo empiezo a sentirme mal también. Como aprender a leer un lenguaje no verbal. que la gente tiene. En el caso ahora mismo que nos atañe nosotros como programa de entretenimiento, Fausto Mata, actor exitoso, comediante, ha expresado en varias ocasiones que tiene problemas. Recientemente dijo, voy a mi casa y a veces duro horas mirando a un punto ciego y no sé qué hacer, no sé qué quiero, no sé para qué estoy aquí. Yo sé que quizás él mismo por expresar su dolor está faltándole quizás a lo que ha hecho con el médico de hablar su situación públicamente. Pero en un artista, estos síntomas, en una persona que tiene que vivir encarnando papeles, trasladando su vida, dándole vida a personajes. Haciendo reír a los demás. O sea, ¿qué tan difícil o quizás complicado puede ser de tratar una depresión en una persona del arte? A ver, ahí hay un tema que yo discutía mucho con la licenciada Patricia Liranzo y es que es un poco complicado el tú poder trabajar la vida personal de una persona que depende de vender su propia vida, depende de vender una imagen de su vida. Es como los influencers, o sea, viven de que todo el mundo vea sus 24 horas al día mientras realmente con que se quedan ellos. O sea, ¿qué es lo que les resta para ellos? Se vuelve un poquito complicado, pero no imposible. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un medio de acceso laboral igual que cualquier otro. Lo que sí es que el nivel de exposición los hace sentir mayor presión frente a escenarios que quizás nosotros no sentiríamos en otro contexto ese nivel de presión ni de espera del público que reaccionemos de cierta manera u otra manera. Sí, entonces, yo creo que lo ideal en el caso de él en particular es que continúe con su línea de tratamiento como él va si está acudiendo a un terapeuta porque eso que él ha expresado realmente es una pauta de alarma que es una pauta de alarma porque es casi un llamado de ok me estoy sintiendo de equi manera y necesito como una mano. En el caso de las personas yo tengo algo que he venido trabajando que yo soy una persona impulsiva con el tiempo he tratado de ir trabajando en esa parte porque me he dado cuenta que no me he llevado a nada bueno ser tan impulsiva entonces yo quiero que usted también le pueda decir a las personas que nos están escuchando y nos van a ver por YouTube ¿cómo una persona puede controlar esas emociones? Esa emoción de ser tan impulsiva ¿qué debe de hacer? Si es una persona que está pasando por algún trauma o si es algo normal o este tipo de cosas A ver la impulsividad no es una respuesta normal porque la impulsividad es accionar y luego procesar el accionar es como hago y luego pienso que fue lo que hice usualmente uno lo ve en gastos en respuestas verbales agresivas respuestas físicas agresivas hipersexualización etcétera pero ¿qué sucede? Si son respuestas de riesgo porque exponen mucho al paciente y lo dejan como un lugar de mucha fragilidad en su salud y en sus relaciones interpersonales ¿ok? ¿qué es? ¿por qué? porque lo primero que se afecta es cómo tú te relacionas con el otro y luego cómo tú te relacionas con el medio lo ideal en este caso es poder trabajar en un espacio terapéutico para determinar qué tan elevada es este nivel de impulsividad qué tanto riesgo representa para el sujeto ok para la persona y si necesita acompañamiento psicológico o acompañamiento también psiquiátrico y no piensen en los psicofármacos como algo que te va a tener lento ni bobo no ya realmente no se trabaja con esa finalidad se trabaja para que el paciente sea lo más funcional posible y algo que sí nosotros vemos mucho en el paciente con trastorno límite de personalidad es esta impulsividad constante que en muchos casos se manifiesta desde autolesiones vórtesis etcétera hasta el cambio constante de apariencia o de pareja exactamente claro yo también quiero compartir esto también que me sucedió a mí porque puede ser que también personas estén pasando por lo mismo mire a mí me estaba pasando de que yo estaba haciendo todas las cosas bien y siempre cuando estaba sola eh lloraba lloraba como que me sentía como que hacía todo bien pero me sentía como con un vacío yo digo como que no está no está bien no está normal de que esté haciendo todo bien esté cumpliendo con mis cosas y siga llorando y pues yo creo que hay personas que puede puede que estén pasando por lo mismo ¿qué me estaba pasando en ese momento a mí? bueno es importante porque tú dijiste una palabra que es clave en este proceso que es la sensación de vacío la sensación de vacío para nosotros es muy clave porque es realmente algo que nos llama mucho la atención cuando trabajamos con trastorno de personalidad y demás yo no estoy diciendo que tú tienes trastorno de personalidad por si acaso no te hacía un diagnóstico pero la sensación de vacío siempre nos llama la atención igual que el tema de la impulsividad igual que el tema de sentirse sobre empático son situaciones que cuando tú lo vas juntando te dan un resultado que te llama mucho la atención clínicamente sí porque porque son trabajables y realmente son síntomas y muchas veces estos síntomas no corresponden con la realidad corresponden con una distorsión de la percepción de la realidad que sentimos que no estamos logrando lo suficiente que no estamos ayudando lo suficiente que no hemos puesto nuestro 100% cuando realmente sí lo hemos hecho doctor sí dentro de la importancia que yo entiendo que tiene que tener un diagnóstico individual porque obviamente muchas personas que nos están oyendo o que están viendo a través de youtube se están sintiendo identificados con alguna de las cosas que decimos pero es siempre importante instar a la gente a que vayan y se atiendan con un psicólogo no con tema de lo que era con tema de tener un diagnóstico individual de saber qué le está pasando realmente pero a nivel de lo que usted mencionó ahorita con lo influencer cierto que el grado de urgencia en visitar un psicólogo tiene que ser aún mayor porque no es lo mismo tú cometer un error y que te lo recalquen o te lo señalen 10 gente a tú cometer un error y que te lo recalquen y te lo señalen 200.000 gente 300.000 gente que te ven y te siguen entonces qué tan importante sería para una persona que está en los medios como Fausto como cualquiera de nosotros diario en visitar y en tener ese acercamiento psicológico bueno yo creo que es algo esencial no solamente para una figura de los medios sino para cualquier persona el tener acceso a salud mental lo que sucede es que los sujetos de mayor exposición deberían de tener mayor cuidado sobre su estabilidad como ustedes se darán cuenta la mayoría de las personas en Estados Unidos en Hollywood etcétera de una forma u otra siempre terminan en un centro de internación en un spa tienen su terapeuta tienen acceso a ciertos cuidados y eso es lo que nosotros queremos patrocinar mucho que es el tema de la psicoeducación y por eso nosotros hemos conseguido que para este mes para este fin de semana una charla sobre trastorno límite de personalidad con quizás el especialista más vamos a decir más top en el tema de trastorno límite de personalidad y es dirigida tanto para familias como para profesionales ok y cuando cuando será la charla es el sábado 6 de abril a las 9 de la mañana para profesionales de la salud mental y en la tarde a las 3 de la tarde para personas y para el público para el público si algo de lo que hemos hablado te suena te identifica vayan vayan porque él nos va a dar herramientas para no sentirnos para para la impulsividad disculpe yo creo que también es súper importante buscar ayuda profesional porque ya cuando tú buscas ayuda tú sabes ese síntoma cuando te dan esos bajones cuando tú vas a entrar en una depresión ya tú sabes detectarlo ya tú sabes me está pasando esto identificar es la palabra gracia estoy pasando por una pequeña depresión estoy pasando por una emoción baja esto es por esto entonces ya tú sabes con la ayuda del doctor ir a terapia hablar con él que eso ayuda mucho tu medicamento porque muchas personas creen que el que vas a un psicólogo que tú estás loco de amarrar y no es así señores no es así uno el ser humano carga con muchas cosas personales de trabajo uno siempre tiene como usted dijo ahorita a veces la ansiedad te llega o tú quieres como que cumplir las cosas de inmediato y cuando no la cumple de inmediato ahí llegan las ansiedades la depresión te sientes estancado y muchísimas cosas son cosas muy difíciles ustedes saben que tenemos aquí el telo entiéndase las líneas telefónicas se están reventando vamos a tomar dos llamadas 809-338-1037 tanto el doctor como Micaela han explicado el sábado 6 tienen una charla a las 9 de la mañana es para los profesionales de la salud y para la tarde para el público en el colegio St. Joseph en la esperilla son 750 pesos la entrada o sea que un peso es un precio simbólico porque literalmente es regalado considerando que estamos hablando de un especialista como top number one ahora mismo ustedes lo están trayendo al país él tiene un centro en Boston donde ha tratado más de 5000 pacientes ok o sea que es una persona con un gran expertise que viene a dar es autor de 16 libros es el si lo buscan y eso fue lo que pasó que mientras yo me educaba acerca del trastorno de mi hija el nombre de él seguía saliendo aunque no escribiera el libro él salía en el libro y yo quien es esta persona quien es esta persona ok usted es psicólogo o psiquiatra psiquiatra te estoy diciendo entonces vamos a ver que la gente llame vamos a tomar esta llamadita Fogarate buenas hello hola equipo los amo a todos ay I love you preguntas para nuestros profesionales una preguntita yo estoy pasando una situación con mi pareja y yo de forma sutil le he recomendado que vaya al psicólogo porque él tiene que revisar un problema que tiene de relación anterior y él es lo que me dice no yo no estoy loco ¿se acuerda la mejor forma de uno recomendarle a una persona que vaya al psicólogo sin que se ofenda de esa manera porque realmente yo sé que lo necesita ok aquí hay un elemento como que debemos de prestar un poco de atención y eso aplica en general a muchas cosas dentro de salud mental y es que rara vez un adulto va a ir porque otro adulto se lo diga y mucho menos si es un tema que tiene que ver con parejas y relaciones lo ideal es que ella comience a acudir a terapia ¿por qué? porque quien tiene que comenzar a protegerse sobre esta situación es ella ya que él no se encuentra en disposición de buscar ayuda y si una persona no se encuentra en disposición de buscar ayuda quien debe de protegerse es quien queda como ok yo estoy consciente de la situación y si yo estoy consciente yo tengo que buscar ayuda y también sería una buena forma doctor de que en vez de decirle busca ayuda decirle vamos a buscar ayuda vamos a ir juntos porque quizás es una manera mucho más sutil de que la persona se empeñe y quiera entonces aposita bien vamos pero ya cuando tú dices busca la otra persona puede interpretar que tú le estás mandando porque está loco de verdad entonces se molesta y entre ese enojo lo que hace que se pone más rebelde y no va tenemos ahí una llamadita vamos a escuchar al público buenas tardes adelante buenas tardes doctor y diga quiero hacerle una preguntita sobre las madres con el favoritismo porque un por ejemplo yo tengo el trauma desde niña de que mi madre siempre prefirió a mi hermana sobre todas las cosas y yo siento que yo le he perdonado pero yo siento como que no sé como que ella es que aún no asimila que sí que tuvo un favoritismo ok aquí es muy probable y realmente o sea estamos haciendo una observación en una conversación de 10 segundos largo exacto que no hay forma de diagnosticar nada no hay forma de diagnosticar nada pero hay una experiencia que fue traumática para esta persona que llamó sí y dado que fue una experiencia traumática yo creo que más que ella esperar que la madre entienda este proceso ella debe de comenzar a sanar este proceso ella debería de comenzar a buscar ayuda yo no sé si se han dado cuenta que en ambas situaciones siempre se está esperando que el otro o sea un externo sea que haga el proceso mientras muchas veces nosotros no quedamos de forma pasiva tolerando y esperando ese cambio cuando ese cambio no necesariamente va a llegar señores miren estamos súper agradecidos de la presencia del médico psiquiatra Luis Gerardino que nos acompaña y Micaela Ariaza educadora de padres con Dula que se llama Dula que se llama justamente y vamos a reiterarle al público la charla la hora para el público el número de teléfono donde la gente te puede comprar la boleta en passline.do en la en la página passline.do o en la página babytime.rd en la página del doctor Luis Gerardino de Luis Gerardino o en la página de Lau Centro de Psicoterapia y Salud L-A-U ok y si algunas personas de las que nos están escuchando y quieren contactarse con ustedes para una cita ya eh profesional profesional como sería bueno igual pueden escribir al Instagram de Lau Centro Psicoterapia y Salud o pueden escribir directamente a la cuenta del doctor Luis Gerardino yo la busqué ya aquí doctor la tengo doctor no le mientas yo quiero una consulta con usted yo creo que es lo mejor que tú puedes hacer la familia entera se la voy a llevar aquí hubo una consulta prácticamente al aire de todos los muchachos pero lo importante en este caso es que el compromiso de Fogarté es también llevar educación y tú sabes que en República Dominicana la salud mental todavía sigue siendo como que un poco tabú por así decirlo y por eso con el permiso de mi hija y de mi familia hemos empezado a normalizar esto y yo perfectamente me podría quedar callada tratando a mi hija que va muy bien pero mi naturaleza no es entonces yo le dije le pedí a Luis acompáñeme apóyeme vamos a hacer esto hay más personas pasando por esto y quizás no lo sepan quizás si lo saben y no saben cómo qué hacer porque yo tampoco no sabía qué hacer cuando me lo dijeron entonces aprovechen si sienten emociones grandes si sienten impulsividad si sienten algo si algo le ha hecho ruido vayan porque van a recibir una información que no tiene precio de esta persona que es experta como dijo Luis y va a estar aquí por primera vez en República Dominicana o sea que el sábado 6 de abril a las 3 de la tarde van a haber boletas disponibles en la entrada en el colegio St. Joseph en el auditorio y nada lo esperamos y ojalá esto le llegue a quien le tiene que llegar yo haré lo posible de ir me gustaría también una cita contigo como educadora de Padre Quere yo soy una madre sola con 4 niños y me encantaría porque a veces uno siente que está haciendo lo correcto Ana, vamos yo te acompaño vaya, vaya también gracias a todos ustedes gracias doctor gracias Micaela por estar con nosotros quédense ahí que seguimos con más Esfogarato Chau 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 Chau